Y en este momento se realiza una jornada de trabajo para fijar acciones conmemorativas en el contexto del mes de la resistencia indígena. Nuestra compañera Daniela Rangel Sarmiento con la información. Agradecemos a los estudios de Venezolana de Televisión por el presente contacto informativo que establecemos a esta hora. Efectivamente nos encontramos desde el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, donde hace pocos minutos se realizó la juramentación del equipo promotor nacional y regional que será encargado del traslado de los restos simbólicos de cuatro heroínas hasta el Panteón Nacional. Es por eso que de inmediato voy a conversar con la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Rocide González, para que amplíe esta información que representa esta actividad para la reivindicación de los pueblos indígenas de Venezuela. Bueno, decirle a toda Venezuela que aquí está una vez más una demostración de estos 22 años en revolución, pues que seguimos reivindicados como pueblos indígenas y en este mes de la resistencia, un mes donde más de 40 pueblos honran, pues un gran día como hoy, que se juramenta el equipo promotor nacional y regional para poder nosotros darle honor a quien honor lo merece, como fue la cacica Anasolis, cada uno de nosotros como indígenas representamos un Anasolis, un Huaycaipuro en estos momentos, en este mes de resistencia, solo en revolución, gracias a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, pues que es el que ha llevado la batuta para nosotros poder seguir adelante como pueblos indígenas. Así mismo vamos a conversar con la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. En meses pasados el presidente Nicolás Maduro tomó esta iniciativa de reivindicar el papel de la mujer en las luchas históricas de nuestra patria para llevar a estas cuatro mujeres al Panteón Nacional. También destacaban en la historia de Ana Soli, una mujer con la capacidad de organización que pudo liderar más de 2.000 hombres para defender nuestras tierras. ¿Qué representa eso en las luchas de las mujeres actualmente? Sí, bueno, el día de hoy, siguiendo intrusiones del presidente Nicolás Maduro, profundizamos el cronograma de actividades regionales, nacionales, en este caso, para llevar a cuatro heroínas al Panteón Nacional, una de ellas la cacica Ana Soli, en este mes de octubre, mes de la resistencia indígena, pero también debemos recordar que fue aprobada llevar los restos simbólicos de Eulalia Buró, de Josefa Joaquina Sánchez y de Petronil Amata. Forma parte, y así lo hemos reflexionado el día de hoy, de una labor fundamental de la revolución bolivaria en el rescate de nuestra identidad nacional, llenar de contenido nuestra lucha, una revolución que se emprendió, no solamente para superar la pobreza material, sino también la espiritual. Asimismo con nosotros se encuentra el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Queremos saber cómo se traduce esto en la defensa de la soberanía. Sabemos que este es uno de los puntos destacados en el Plan de la Patria 2019-2025. Usted resaltaba que cuando uno conoce sus raíces, uno es capaz de defender en la actualidad la soberanía de la nación. Así es, estamos profundamente orgullosos de nuestras raíces, particularmente de nuestra raíz originaria, de nuestros pueblos indígenas, que aquí habitaron por millones y que fueron masacrados con una espada y una cruz en la mano. Nosotros respetamos a los pueblos del mundo, queremos el diálogo cultural con todas las naciones, pero respetamos profundamente nuestras raíces, nuestra identidad. Y Ana Soli, como un catálogo inmenso de hombres y mujeres que dieron su vida en la defensa de esta tierra, forma parte de ese grupo que nos cohesiona como nación. El estar en conocimiento de la existencia de esos referentes hace que nuestros hijos y nietos sean hombres y mujeres mucho más seguros de sí mismos, de su propia identidad. Van a ser más difíciles de dominar por poderes contemporáneos si están claros con respecto a las raíces de donde venimos. Si son desmemoriados, si nos borran la memoria, si solamente miramos hacia el futuro sin saber de dónde venimos, podemos ser dominados, podemos ser incluso borrados de la faz de la tierra. Así que el reconocer a estos referentes es también un homenaje a los hombres y mujeres que hoy luchan por su dignidad, por su derecho a la existencia digna. Y al reconocerlos a ellas, estamos haciendo un reconocimiento al heroico pueblo venezolano que en el futuro será investigado por los historiadores acerca de cuáles eran las causas que los movían a seguir firmes, dignos e irreductibles. Y entre esas causas, entre esas razones, está Ana Soli y toda esa cantidad de referentes de nuestros pueblos originarios que nos dieron luces sobre el camino que debemos seguir. Por eso Venezuela hace bien, reconociendo como héroes y heroínas nacionales a aquellos hombres y mujeres que han estado en el corazón y en la mente de las comunidades, de los pueblos, como indicadores de su propia identidad. La suma de esas identidades es la gran identidad venezolana. Así es, ustedes escuchaban la importancia del conocimiento de referentes importantes en nuestra historia, lideresas como Ana Soli, que el día de hoy se traducen en millones de hombres y mujeres que actualmente trabajan por la defensa de la soberanía de la patria. Asimismo destacaban que se realizaba la juramentación del equipo promotor nacional y regional encargado de resguardar y trasladar los restos simbólicos de cuatro lideresas al Panteón Nacional. Es la información que aportamos hasta los momentos y con ella devuelvo el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Gracias.